Me quedaba para mí pendiente buscar una voz de una compañera, de una mujer peronista para hablar un poquito de estos temas de la mujer. En línea tenemos a María Lucila Pimpi Colombo, ella es licenciada en matemática, es una de las fundadoras del sindicato SACRA, el sindicato de amas de casa de la República Argentina, una histórica luchadora de los derechos de la mujer, presidió el Consejo de Niñez, de Adolescencia y Familia, allá en la época de Néstor, presidió el Consejo de la Mujer, también en esa época, y bueno, hola Pimpi, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿vos? Muchas gracias por llamarme, muchas gracias por la presentación, yo quiero mucho, mucho a Juan Juan, aquí está mi compañera Nelly Laparra y muchas otras compañeras que son dirigentes del sindicato de amas de casa, así que les agradezco muchísimo la llamada, y acá estoy a disposición. Bueno, Pimpi, ha pasado el 8M, el 8M es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, queríamos hablar de eso, queríamos tocar un poquito el tema de la economía del cuidado, qué se está haciendo, si se está trabajando, si se han convocado a las comisiones para trabajar este proyecto que está desde el oficialismo, para abordar de una manera integral este tema, el trabajo no remunerado de muchas compañeras del país, y bueno, ¿cuál es tu punto de vista, tu visión sobre esto? Bueno, mira, para empezar, había, bueno, vos debes ser muy joven, pero había un dibujito de una persona que llamaba Trudy, y una vuelta estaba ella con un pañal en la cabeza, pasando el escullón, y tenía la tele prendida y alguien decía, no sé qué, la madre trabajadora era Trudy y decía, ¿conocés otra clase de madre? Y es así, el 8M es el Día de la Mujer Trabajadora, porque siendo el Día de la Mujer, es el Día de la Mujer Trabajadora, porque sea que trabajemos en la casa, sea que trabajemos fuera de la casa, sea que trabajemos en los dos lados, siempre trabajamos, toda mujer, he trabajado, bueno, se me quedó grabado esa, eso justamente porque hace muchos años de esto, y era una época en que para nosotras era una gran batalla en el consenso social, que se deje, y sigue siendo, te diré, lamentablemente, que se deje de diferenciar las mujeres que trabajan, como si las mujeres que atienden a su familia, esas dos millones y medio de mujeres argentinas que en el censo figuran como amas de casa, y si figuran como amas de casa, lo más probable es que porque no tienen alguna otra actividad que les permita tener ingresos, porque en realidad, aún las que tenemos algún trabajo remunerado, también somos amas de casa, esa es la verdad. Y el trabajo de amas de casa, como vos bien has señalado, es como esencial, vos decís, ahora hay un eslogan que dice, que las mujeres movemos el mundo, y ¿sabes qué? Nos movemos desde el hogar, desde el momento en que nosotros constituimos una familia, tenemos una casa que atendemos, que cuidamos, que administramos, que limpiamos, que vemos la ropa, que vemos los hijos, los maridos, los padres, las personas que tienen la discapacidad, nos ocupamos de que esa casa sea un hogar. Y ahí empezamos a mover el mundo, y también la movemos en cantidad de otras profesiones, muchas de ellas destinadas al cuidado, porque son las tareas más importantes, porque nuestras cualidades, nuestra formación, nuestra preparación, nos da herramientas para que las cosas que son esenciales para las relaciones de las personas, estén atendidas. Así que yo, nosotros nos alegramos siempre de conmemorar el 8 de marzo, porque siempre las efemérides te permiten parar un segundo y reflexionar, tal vez sobre algo que te está pasando por delante de la nariz y ni lo viste, ¿no? Sí. Entonces, en realidad, uno dice, bueno, un día del año, hermano, nosotros queremos que todos los días del año miremos cómo nos relacionamos, miremos si estamos construyendo como Evita hubiera querido, como Evita dejó la vida para dejarnos un legado, y estamos construyendo una sociedad con justicia social, miremos si es posible que haya justicia social cuando hay tanta dificultad para tener trabajo, y miremos si es posible que haya justicia social que hay discriminación de las mujeres, miremos si es posible que haya justicia social cuando no solo que hay discriminación social hacia las mujeres, se ha instalado una violencia que se llama violencia de género, no por nada, se llama violencia de género porque refiere al hecho de que todavía no cortamos ese resabio de que para algunos, realmente no mucho, pero para algunos, y algunos con demasiada violencia, pareciera ser que la mujer, con su propiedad, pareciera ser que piensan, sienten, o creen que pueden determinar lo que hace una mujer, cómo lo hace, cuándo lo hace, con quién lo hace, que tiene que rendirle cuenta, bueno, fíjate vos que nosotros hemos roto mucho de los aspectos de la organización social que implica una autoridad, un ordenamiento, un establecimiento de valores que son tan necesarios, pero nos cuesta todavía romper esa cosa que está a veces inconsciente de creer que la mujer puede ser propiedad del varón. Las personas no somos propiedad de nadie, las personas somos seres humanos que nos complementamos, que nos acompañamos, que nos necesitamos, y las mujeres cuando eligen tener una pareja como los varones, cuando eligen tener una pareja, las personas en general cuando hacen una familia, lo hacen, lo eligen por el amor, lo eligen por el cuidado, y a veces si sale, no sé, yo nunca supe si decís salga Pato Gallareta aquí y decís que será mejor, no tengo una más pálida idea, pero digamos, yo diría a veces te sale Gallareta, ¿será? Y te sale mal, y vos, te toma tiempo entender qué es lo que pasó, en qué derivó eso que debió haber sido amor. Así que, bueno, es importante y te agradezco, les agradezco esta llamada, porque es importante que aunque ya se haga tanto nos paremos a reflexionar y revisemos cómo estamos antes. Así que nosotros hicimos el Sindicato de Ama de Casa, ¿sabes por qué? Porque nos pareció, ayer cumplimos 38 años, exacta, ¿no? De la vida un poco más, unas décadas más, digamos, pero cumplimos 38 años, ¿sabes por qué? 12 de marzo del 83 en Tucumán por iniciativa de la Betty Mirtin que actualmente es nuestra senadora peronista por Tucumán, es un orgullo para nosotros, como es un orgullo que la Alejandra Vigo, la presidenta de nuestra obra social sea diputada nacional, ¿sabes por qué? Porque lo que nosotras veíamos con mucha claridad es que lo que compartimos todas las mujeres o la enormísima mayoría de mujeres es que nos hacemos cargo de las tareas del hogar y que el resto del mundo dice que no trabajamos y que el resto del mundo piensa, cree que no debemos tener una remuneración y de las jubilaciones más por ese trabajo que hacemos que el resto del mundo no se dé cuenta de eso que parece invisible es el cimiento indispensable del funcionamiento de la sociedad por eso hicimos sindicato por eso todos nuestros papelitos todos los volantes todas nuestras hojas con membres que dicen en el pie salario jubilación obra social y sindicato para las amanecas no importa si además yo estudio matemática además trabajo en tal lugar pero si como estás Melissa la saluda bien muy bien quería consultarle bueno en esta línea de lo que usted viene mencionando si cree que la pandemia ha evidenciado esta desigualdad de género en las tareas del hogar y si este tema ha ingresado en la agenda política mira si no si no desde ya que lo ha hecho visible porque ahora y lo ha hecho más bravo más pesado porque imagínate que en la organización de la familia la gente circulando los chicos en la escuela esto los adultos siendo acá o allá o al trabajo lo que sea pero vos imagínate tenerlo todo metido en la casa 24 horas bueno imagínate no no lo habrá vivido lo hemos vivido entonces se ensucia más hay más momentos de fricción se discute más por cada cosa los turnos del baño se hacen más más competitivos etcétera etcétera todas las cosas de la convivencia entonces que se haya visto que ya que se haya visto porque nadie nadie pudo no verlo es posible que en muchos casos también se haya incorporado un poco más de coparticipación en esas tareas que las habituales porque estando ahí que se yo los chicos los jóvenes los maridos probablemente en muchos casos hayan mejorado su participación en la tarea ahora lo mismo estamos lejos de decir que ah no se vio y entonces ahora fíjate nosotros nuestro sindicato participa con los sindicatos de empleadas domésticas en el ministerio de trabajo para ver las condiciones laborales de las empleadas domésticas bien y estamos contentas de ser parte de ese proceso porque nosotros dijimos las empleadas domésticas son las empleadas con peores remuneraciones y que les ha costado más tiempo tener una ley que proteja su trabajo porque es del año 2013 después de aquella ley de la delia parodia en el 55 quedó apenas un pequeño decreto recién en el 2013 pensá esto del 55 al 2013 recién se pudo hacer una ley entonces nosotras somos parte de eso ¿sabes por qué? porque nosotros dijimos la desvalorización del trabajo de las empleadas domésticas es socia de la desvalorización del trabajo de la madre casa y ya fíjate vos que Eva Perón ya decía que el trabajo de la madre la asunción de la responsabilidad de madre le debía dar lugar a que el estado le diera un ingreso le asegurara un ingreso a las mujeres porque ella decía no puede ser que haya era otra época ¿no? que haya tanta oportunidad para la mujer afuera y que en la casa a veces parece dice Eva mira todavía no había ni una menos y ella dice parece a veces que la ley termina pues según la pregunta si con la pandemia se ha hecho visible sí con la pandemia ha cambiado bueno algunas cosas posiblemente otras falta mucho de hecho nosotros por ejemplo le presentamos al gobierno un pedido de que le ayudara a las familias que no podían salir a trabajar porque su actividad no era esencial que de ayudar a pagar el sueldo de la empleada doméstica porque nos parecía que era lógico y bueno no tuvimos una respuesta en eso y la verdad o algunos nos contestaron que las empleadas domésticas podrían cobrar el IFE pero eso no le resolvía a su empleador tener que pagarle la totalidad del sueldo aunque él no tuviera su ingreso entonces ¿por qué pasó esto? creo yo porque cuesta verlo porque aunque te pase por delante te cuesta verlo porque demasiado tiempo te has acostumbrado a que eso ocurre y crees que es natural y bueno las sociedades tienen una parte de lo natural y otra parte de lo que construimos entonces creo que nos permite la cuarentena reflexionar sobre esto que tal vez por primera vez abrimos los ojos y vemos que pasa alrededor nuestro en la casa porque cuando nos íbamos a laburar a las 8 de la mañana volvíamos a las 12 ya estaba la comida descansábamos un rato volvíamos a salir al laburo no alcanzábamos a ver ese mundo de tareas de trabajo de acciones de organizaciones de esta relojería que implica que la casa funcione que a los chicos se los busquen de la escuela a la hora que tiene que ser que si después hay que llevar a la danza o a inglés o al dentista o que si ¿verdad? o que si la madre también está con otro trabajo bueno en fin todo lo que cualquier mujer puede explicar porque lo vivimos ¿verdad? porque lo vivimos y eso siempre pienso yo que fue lo extraordinario de haber hecho nuestro sindicato nosotros hicimos un sindicato copiando que los restantes trabajadores hacían una organización sindical y tomando lo que las mujeres vivimos sabemos y vemos que es que nuestra vida es una vida de trabajo pero no renegamos de eso nosotros no nos quejamos de ser las personas que hacemos las tareas si si reclamamos si discutimos que no hay derecho a que sea el único trabajo que no se considera trabajo eso discutimos eso discutimos y hoy todavía nos falta mucho hay muchas palabras sobre política de cuidado y está muy bien que por lo menos empecemos con que haya palabras pero falta falta empezar por reconocer que el primer pilar del cuidado en la sociedad lo está poniendo el ama de casa cuando cuida en su hogar seguro sabemos que se ha conformado una comisión para que justamente empiece a trabajar sobre un proyecto de un sistema integral de cuidados ustedes han sido convocados para convocadas para revisar sus aportes nosotros hemos sido convocadas yo he ido como secretaria general del sacra a una reunión he tenido unos minutos para exponer presentado en el ministerio de la mujer nuestros aportes y te voy a decir ahora mismo las cosas que nosotros apuntamos porque se habla de sus registros de personas que cuidan si va a hacer un registro de personas que cuidan agarra el censo y hace un registro de los hogares en todos los hogares hay un ama de casa que cuida después de eso además también cuidan las empleadas domésticas también cuidan las enfermeras también cuidan las que son cuidadores acompañantes de personas enfermas también cuidan las que se ocupan de alguien que tiene discapacidad también cuidan muchas compañeras que frente a la crisis frente a la falta de trabajo frente a la falta de respuesta abren un comedor abren su casa para que alguien para que la gente a su alrededor pueda tener algo o se organizan para cuidarse los chicos mientras alguna va a tener una changa para tener unos pesos en fin el mundo del cuidado es un mundo no se diría el finito pero es un mundo enorme pero el primer el primer pilar de ese mundo somos las amas de casa Melisa 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 si si Melisa somos las amas de casa entonces nosotros que que pensamos para pasar de las palabras a los hechos para que no sea solamente una declamación tiene que finalmente aprobarse una ley de jubilación de amas de casa dos millones de mujeres argentinas tuvieron la posibilidad extraordinaria con la moratoria que hizo Néstor Kirchner la posibilidad de jubilarse cuando empezó la moratoria nadie tenía presente cuánta gente se iba a jubilar nadie sabía que iba a ser una de las políticas de equidad de género más extraordinarias que tuvo el gobierno porque siempre como decía Néstor Kirchner la política social de un gobierno es su política económica porque vos no vas a resolver con ayuda social si vos no resolves que haya oportunidades laborales para la gente porque la vida de las personas adultas es el trabajo ¿verdad? entonces él tenía eso clarísimo y tuvo tan claro que cuando puso en marcha la moratoria lo que él dijo tanta gente que trabajó toda su vida y no tuvo la oportunidad de que le hiciera un aporte correspondiente para hoy cuando es mayor cuando sus manos ya no dan cuando su cuerpo le demanda descanso no tiene una moneda en su cartera no tiene una moneda en su bolsillo entonces puso en marcha la moratoria pensando que también eso iba a ser una en ese momento que estaban creciendo levantándose persiana y demás iba a ser una de lo que se llama el mercado interno mira se jubilaron en esa primera etapa 2005, 2006, 2007 más de dos mil perdón más de dos millones y medio de personas pero ¿sabes qué nos fue la sorpresa la explosión lo impresionante el asunto que más del 80% de esas personas fueron mujeres ¿y sabes por qué? porque las mujeres somos las grandes excluidas del sistema jubilatorio porque somos en casa nadie se aporte por nosotros ni el Estado ni la familia ni tenemos un ingreso para poder hacerlo porque somos empleadas domésticas las empleadas domésticas tienen una proporción más alta de incumplimiento de las obligaciones laborales para ellas porque somos más en el trabajo informal y porque a veces ¿sabes qué? a veces cuando las mujeres tienen chicos tienen ponerle entre 30 y 40 años a veces tienen dos o tres chicos y ya se les hace muy complicada la logística para resolver las cuestiones de compatibilizar la atención de la casa con el trabajo remunerado y renuncia y entonces después cuando llegan a los 60 años no les alcanza los años que le hicieron aporte esa realidad esas cuatro realidades más la realidad de las mujeres que se ocupan de acompañar los procesos comunitarios solidarios y demás todo hace que las mujeres estén en peores condiciones a la hora de jubilarnos bueno fue maravilloso extraordinario gracias a Néstor Kirchner dos millones de mujeres de Argentina tienen hoy la posibilidad de tener un ingreso mensual la posibilidad de tener la cobertura del PAMI fue extraordinario dos millones de 40 me entendés una cosa impresionante y después de pero sabes que lo que no tenemos todavía y nuestra compañera la senadora ha hecho ha presentado un proyecto lo ha vuelto a presentar cuando no se lo trata lo vuelve a insistir que haya una ley de jubilación para nada más hay que resolverlo no alcanza con que digamos que queremos cuidar la equidad de género hay que tomar la medida para eso hay que tomar la medida para que lo que hizo Cristina cuando puso que la asignación universal por hijo la cobrara a las madres también todo el salario familiar por hijo lo cobre a las madres no solo la asignación ¿sabe por qué? porque las mujeres estamos a cargo de nuestros chicos y eso debe ser valorado y eso lo hemos discutido con algunos sectores que dicen que eso es condenarla a la mujer a que siempre tenga que ocupar su hijo y yo te digo nosotras pensamos que nunca el que las mujeres tengamos un poco más de oportunidades de autonomía económica nos puede condenar a nada que nosotros el problema no es que cuidemos nuestros hijos el problema es que cuidar a nuestros hijos no es considerado en la sociedad como algo que merezca que seamos cuidadas atendidas protegidas y que tengamos derechos entonces te estoy diciendo dos puntos que son esenciales que tengamos una ley de jubilación para las amas de casa que el salario familiar lo cobremos las mujeres que el proyecto de ley de la senadora de que los varones que son agresores y le dan la perimetral sean ellos los que tengan el dispositivo georreferencial para que las comisarias sepan que vulneró la perimetral y lo vayan a buscar y lo detengan y no que la mujer tenga que estar mirando donde está el botón de pánico ¿vos te imaginas no atendiendo tocarse con el teléfono en la mano todo el tiempo porque si se va a aparecer el agresor tiene que tocar el botón de pánico es ridículo eso está bien en su momento ayudó a que se hable del tema pero no alcanza cuántas mujeres han muerto con el botón de pánico en la mano ¿por qué no se aprueba? se logró que se apruebe en el Senado pasó dos años y perdió Estado Parlamentario ahora de nuevo la senadora Mirkin con el apoyo de la mayoría de los senadores del bloque que ella pertenece que es el bloque del frente de todo lo apoyen lo presentaron de nuevo se tiene que tratar y después la cama de diputados no tiene que dejar dormir y el gobierno no tiene que impulsar el gobierno tiene que tomar las iniciativas que la comunidad genera a través de sus organizaciones hacerlas propias respaldarlas y convertir las palabras en hecho eso ¿qué dice Perónimo? la única verdad es la realidad y la realidad es la que conocemos todas las mujeres y necesitamos que se tomen esas decisiones por ejemplo el registro nacional de deudor alimentario el primer registro de deudor alimentario lo propuse yo perdón la autorreferencia pero la verdad yo era legisladora de la ciudad de Buenos Aires como espero este año poder participar electoralmente con un partido que se llama Principio y Valores que yo conduzco en la capital federal presentando para volver a la legislatura porque presentamos un proyecto lo hicimos aprobar con unanimidad para que se cree el registro de deudor alimentario nos discutían nos decían que nadie le iba a dar bolilla ¿sabes qué? fue una gran herramienta para que los jueces hagan cumplir las obligaciones alimentarias hoy si vos querés sacar el carne de manejo si vos querés sacar un crédito si vos querés una tarjeta tenés que ser libre deuda que no le debés a tu hijo hay que quebrar la lógica de que es más fácil que entre el alberá porque debés en garbarino que vos que entre un registro de deudor alimentario porque no le pasa alimento a tu hijo ¿te das cuenta? esas son las cosas y nosotros necesitamos que se quiebre porque si no es palabra 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 necesitamos eso y por eso tenemos una organización para construirlo me querés de callar tenés razón ahora hablamos Pim 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 quería consultarte en esto que están trabajando en la comisión ¿cuáles son o qué herramientas o qué técnicas o qué mecanismos se está trabajando para cuantificar digamos este 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 cuidado integral digamos en términos económicos digamos para o sea ¿cómo se puede cuantificar el el trabajo de la mujer o de la dama de casa si queremos hablar y bueno ¿cómo no? estoy en eso pero antes tengo un pequeñísimo paréntesis porque cuando te hice esta mención de las cosas que estamos peleando para que se aprueben nuestra diputada nacional Alejandra Vigo consiguió el apoyo de la Cámara de Diputados unánime para que el la violencia de género la violencia familiar sea incorporada en el programa médico obligatorio de las obras sociales de las prepagas etc y eso también es extraordinario ahora el Senado lo está impulsando la vez tiene que para que el Senado lo apruebe y sobre lo que vos me decís mira en el año 91 nosotros hicimos la primera encuesta de uso del tiempo en la capital federal la encaramos desde ese lugar que yo tenía en la legislatura con un equipo de encastadores propio no teníamos o sea fue una iniciativa nuestra de nuestro sindicato de nuestra participación ahí y lo que vimos pues ¿qué hicimos? hicimos una encuesta de uso del tiempo ¿por qué? porque cuando vos hablas del trabajo doméstico que no es remunerado vos no lo podés cuantificar por los pesos ¿entendés? lo tenés que cuantificar por lo que es posible cuantificar y ese posible cuantificar ¿sabés qué? es el tiempo ¿oíste que hay en dicha en iglesia que dice time is money el tiempo es plata? sí y bueno nosotros estamos muy acostumbrados a que el tiempo de la mujer no lo consideramos ¿verdad? entonces la señora de la faría hace unos años te decía camine, camine, camine como si vos amas de casa rompiéndote el alma para meditar tu casa y vas a ordenar los precios porque caminaras mucho y la verdad es que eso es una animatía porque todas las mujeres conocemos el mercado que nos abarca o sea yo sé qué pasa alrededor mío en el barrio sé qué me conviene comprar en el súper qué me conviene en esta verdadería o en aquella sé si le compro al súper sino tal cosa sé si voy a la panadería a la carnicería porque porque tengo que administrar los recursos que tengo hago el milagro de multiplicar los sueldos te digo yo cualquiera todas cualquiera de las amas de casa lo hace entonces no necesitamos ni que nadie nos venga a decir que porque yo te digo poner un cartelito que diga precios cuidado no ordenó la economía de nada entonces nuestro trabajo nosotros lo hacemos y lo hacemos porque justamente una de las tareas importantísimas que nada la casa tiene es la administración de los recursos que hay entonces sobre ese tema tenemos una una tarea somos especialistas vos sabés que la palabra economía en su origen griego tiene que ver con la administración del hogar casi nadie lo sabe casi nadie lo tiene presente entonces como pensamos no nosotras eso está estudiado pero como nosotros lo hicimos lo impulsamos hicimos aprobó una ley de la legislatura y la Betty y las compañeras diputadas lo hicieron aprobar ahora la ley nacional que se hagan encuestas de uso del tiempo las encuestas de uso del tiempo otra vez que muestra que más del 90% de las mujeres hacen tareas del hogar no remunerada que dos de cada tres varones hacen alguna tarea no remunerada en el hogar pero que el tiempo que la mujer y los varones le dedican el doble el tiempo que dedica la mujer que el que le dedica a los varones que hacen algo cuando vos sumas todo eso eso te muestra que de las tareas no remuneradas del hogar entre el 76 y el 80% lo hacen las mujeres y eso hace una enorme inequidad hay personas que piensan que en la Argentina por el mismo trabajo se paga distinto nosotros con el peronismo con Perón con Elisa con la incorporación de los derechos de los trabajadores se instaló que las mujeres como los varones todo el mundo tiene por el mismo trabajo derecho al mismo sueldo si no es ilegal entonces el problema no es ese nosotros necesitamos una ley que diga que igual salario pero igual trabajo esa ley ya la inventó Perón o la puso en marcha pero hace 70 años lo que nosotros necesitamos es que ese trabajo que se hace en el hogar sea valorado porque si vos tenés una jornada en tu casa de 6 horas bueno vos no podés tener 14 horas en el laburo no podés hacer horas extras o no podés ser la que se va de viaje a España porque bueno ahora no se va a nadie pero con él fuera de pandemia tres meses hace un curso de especialización entonces cuando volvés te atendieron en el laburo ¿entendés? mientras no haya condiciones donde se le dé importancia a la tarea del hogar es difícil que vos corrijas el hecho de que los ingresos femeninos son menores que los ingresos masculinos entonces mientras no tenemos presente que una cosa es un plan social que es algo que es circunstancial mientras se trabaja de fondo como debería trabajarte para que haya empleo para todo el mundo pleno empleo como en la época de Perón esos son fuentes circunstanciales para que no se estale el hambre en la familia cosa que es una pelea bastante durísima hoy pero el salario familiar a la asignación de la universidad por hijo no es circunstancial es el respaldo que el Estado le da desde el punto de vista económico a la familia para que sus hijos crezcan vayan a la escuela tengan los controles médicos y demás son dos conceptos completamente diferentes sin embargo vas a escuchar que hay gente que trata a los salarios familiares a las financieras familiares como si fuera se llaman planes bueno no está bien no es lo mismo a los niños hay que cuidarlos a la familia hay que cuidarlos hay que protegerlos y hay que cuidar a quien los cuida Iván me dice hay que cuidar a quien los cuida tal cual bueno Pimpi la verdad es que es un gusto poder charlar con usted y desde ya agradecerle por este tiempo y por supuesto todo el conocimiento que usted tiene y que nos pueda transmitir la verdad que es muy valioso para nosotros y antes de cerrar la nota bueno queríamos preguntarle con respecto al partido que recién lo mencionó y como se viene trabajando en Cava en este sentido bueno una cosa que te quería decir se aprobó la ley de encuestas de su tiempo y vino el año pasado la cuarentena vamos a ver nuestros compañeros están procurando reunirse con el director del INDEC para conversar sobre las cosas que debe tener interpeladas también vos conseguís la información según como preguntás las cosas entonces está muy bueno que esa encuesta además de que ya se hizo una en el año 2013 que mostró lo mismo que yo te acabo de decir no mostraba lo que habíamos hecho nosotros lo muestra esa encuesta lo muestra la encuesta que hizo la ciudad también fue una ley que hicimos aprobada en la legislatura a mí me costó mucho que en la legislatura se aprueben las leyes que yo proponía porque yo pertenecía a un bloque minoritario pero tanto la de encuesta de su tiempo como la de deudor de alimentario como la del parto humanizado tuve la suerte de estar acompañada por todos los legisladores porque habito cuando hay cosas que son que son de fondo que los tienen que abarcar a todos y ustedes tienen en San Juan mi compañera Nelly Parra la Nelly Parra fue diputada nacional en la época de Escobar se acordarán si no son de la ciudad o habrán leído y ella trabajó mucho para una ley de escubilación de ama de casa después fue muy difícil la implementación porque ninguna política ninguna ley te resuelve si no hay suficientes políticas si no hay la cabeza el corazón y el compromiso ¿no? y bueno por último vos me preguntás estamos trabajando en la Ciudad de Buenos Aires estamos recolectando las adhesiones trabajamos con Guillermo Moreno esa es mi esa es mi iniciativa desde el lado de la política no es lo sindical en nuestro sindicato nosotros tenemos un mosaico de cuestiones políticas y partidarias y la verdad es que pienso que es un gran mérito nuestro estar desde hace 38 años juntas te diría que el secretariado de nuestro Consejo Directivo Nacional somos casi todas las que fundamos el sindicato hace 38 años y creo que eso es una cosa muy extraordinaria y sin embargo cada uno en su provincia y en su lugar tiene su inserción política como mejor encuentra compatibilizar esta lucha nuestra con la actividad política así que bueno nosotros hemos decidido hacer un partido a puro peronismo por fuera del PJ y nos va bien en nuestra conducción en el orden nacional Guillermo Moreno Guillermo ha sido uno de los funcionarios pilares de la gestión de Néstor y de la primera parte de los primeros seis años de Cristina y creo que todos hemos podido ver lo que se puede tener cuando voten funcionarios que son comprometidos que son honestos que tienen que tienen coraje que conocen conocen qué pasa en la realidad y entonces trabajar para que las empresas puedan ganar los trabajadores tengan el sueldo que merecen tener para asegurar el funcionamiento de su familia que la energía esté acorde a lo que cuesta extraerla para que pueda funcionar de una manera competitiva la industria y para que las familias pueda haber confort y con esas pilares que haya la administración de comercio de modo que los pocos dólares que hay no se vayan en gastos que no son indispensables bueno hay un proyecto de país que es que nosotros aprendimos de Perón y aprendimos de Evita y que ya mostró que cuando se aplica con doctrina es exitoso a diferencia de lo que pasó con los gobiernos radicales que no por nada termina siendo un fracaso sustituye los hechos por la palabra que termina estrellando europeo no es que se estrellan los gobernantes sino que eso destruye la fuerza productiva destruye la fuerza y nosotros somos gente muy esperanzada y muy comprometida nosotros no podíamos quedar callados frente a todo lo que falta y por eso estamos armando una opción política partidaria y bueno nos vamos a rebatar esto como David contra todos los golears no estamos en ninguno de los oficialismos nosotros capital federal no mi sindicato no es un cartel son dos planos de la acción diferente está claro la verdad que muy enriquecedora la entrevista muchos datos hemos anotado mucho acá y la verdad que bueno un gustazo haber podido charlar con vos desde allá de capital federal para ver un poco yo te venía escuchando y bueno quería saber ver un poco esa visión bueno yo le agradezco mucho la llamada y un cariño a todos los sanjuaninos nuestra la que fue secretaria general 26 años del sindicato de la élite vive sanjuanina y la dejando las 3 las 4 chicas vive las 5 son sanjuaninas aunque están desarramadas por la argentina no están en corno otra vez están en misiones pero bueno nosotros digamos nuestra historia está muy ligada con la juan y la historia fíjate vos la historia de las mujeres sanjuan fue la primera provincia donde las mujeres argentinas votaban si no votamos no va a creer que yo votaba no porque eso era el año 30 y que votamos en el sentido inclusivo si 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 bueno Pimpi un gusto un gustazo un abrazo enorme estaremos en contacto más adelante seguro con todo gusto un abrazo muchísimas gracias bueno ahí estábamos con María Lucila Pimpi Colombo presidente del partido Principio de Valores y secretaria general del sindicato de Amas de Casa de la República Argentina con un amplio una amplia abarcamos un poco un montón de temas de economía del cuidado cómo se cómo lo observan porque eso también está bueno desde dónde y cómo lo observan los que quieran la doctrina del peor que se suba a esta vez ¡Pimpi el pueblo Конечно cambia de tierra que va a la materia de ida de interés ¡Gracias!